Es que quiero estar, con del aire sin idea Nuestro acompañamiento, y nuestra fuerza siempre al motor De nuestro amor, que tú y yo hacemos Que sea algo más, que derrotas y ritmos Es algo más que amor, algo más que melodías Es algo más que amor, eres más de canción Queda escuchar tu cantar, la dulce armonía Hay que limpiar, mi vida Y que me llevo a poder, don't let you Me peso más, tu voz Y que me llevo a poder Mi guitarra Hay que terminar un último verso de amor Para dedicar, esta canción Oh, 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 oh Hay cuando el sonido, de la música se apagó Con tu mano, con tu mía podemos sobrepasar Cualquier piedra, el rastro camino El tiempo no nos dejará atrás Deja que esta canción haga siempre lo que yo Solo me puedo decir Y que me levanté, como un beso Y que agradecer una cañita en tu rostro Esa es una canción Mi amor para que digas que ahora me sona esperanza Y al escuchar esta canción que no dejara resonar Que igual que te voy a amar hasta ya no poder más Desapareces a un día y por un lugar no puede pensar Que no hay, que no hay que cuidar A la compañía me lo ven tu cantar y comenta sobrepresar ¿Qué va a sonar de cada palomita? Ay, cuando el sonido de la música se abarró Con tu mano junto a la mía podemos sobrepasar Cualquier piedad en nuestro camino El tiempo no nos deja atrás Déjenme estar con yo, a él se unir Digo solo, el bueno de ti De cada dos en el como un beso De cada vez ya, de la caricia de los otros Esa es una canción de amor para dejar Ahora, mi peso es ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!